Señor García Egea, que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo. Cuando se trata de vidas, de millares de ancianos en este país, es algo deleznable incluso para ustedes. Usted ha traído argumentarios, datos y recortes del periódico El Mundo. Yo le voy a leer simplemente la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo sobre las residencias de mayores. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, a intervenir los centros residenciales. Los centros residenciales, sujetos a la inspección, quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir el consejero de la señora Ayuso que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. ¡Qué poca vergüenza, señoría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!